...de formar la alternativa federal, quedaron adentro de todos. Y entonces, ¿cuál fue la estrategia? Bueno, seguir financiando a José Luis para que le reste votos al partido amarillo de Macri y de Vidal, sobre todo en provincia, y de esa manera, acrecentar las chances de ahora Alberto Fernández, presidente. De hecho, contó que el actual, en aquel momento, el actual ministro de Interior, bueno, le financiaron las boletas, le financiaron muy importante los fiscales, porque tenía que asegurarse un piso de votos para hacer su trabajo, y para eso no está fiscales, ¿no? Y después vino el afer que ese no hablamos en ese momento, porque fue el afer de la reta, ¿no? Pero es muy interesante, porque ¿dónde surge el nexo? Y mirá cómo cierra todo. Díaz Córdoba, que era el armador en aquel momento de la campaña de Esper, si vos entrabas a su Facebook, él se definía como peronista, y Díaz Córdoba fue el que acerca a José Luis hacia el exgobernador de la provincia de Buenos Aires. Ah, mirá. Y es el que aceita, junto con el Chepare, que también estaba en aquel momento... Yo no, yo no, yo no. El Chepare, ah, Chepare, el Chepare, no. Pensé que caía yo en ese. Sí, sí, sí. En esta no. Entonces, pero esto es muy importante, Díaz Córdoba, porque claro, él tenía una pata peronista, el armador, operador político de José Luis, que es un gorila más grande que Quincón, tenía una pata peronista, y, mirá vos, es el que este año le confiesa a más latón, a Carlos Malatón, en uno de sus zooms, que habían recibido valija de la reta. Y, de hecho, era síndico de Corporación Puerto Madero, que es un cargo estatal de la ciudad de Buenos Aires, que está debajo de la reta. O sea, después preguntamos dónde está la plata. Vos te ves como... Esto, la gente puede pensar por qué se cuenta todo esto. Yo, por dos motivos, cuento todo esto. Primero me defiendo, porque todo esto empezó, porque Javier salió diciendo que lo obligamos a firmar un papel, y realmente Javier está tentando contra uno de los principios básicos. Ahora, Javier era tu íntimo amigo, se aman. ¿Por qué esta dicotomía? ¿Por qué...? A ver, yo lo leo así. Creo que lo querés tanto a Javier que lo querés salvar. No tengas la menor duda. Pero alguien, para ser salvado, tiene que reconocer sus errores y decir, me equivoqué feo. Y Javier, por ahora, está lejos de esa posición. ¿Sabés cuando ayer...? Está como nubilado, Javier. Cuando ayer... Yo lo quiero mucho, mucho. Y le dije lo mismo que vos dos veces, tres veces. Y no me escuchó, y además, ¿sabés qué pasa? Te mira con... no es soberbia, pero como diciendo que te metés en mi carrera política. Y él no tiene carrera política ahí. Entonces, cuando lo veo en la foto junto a este chico divino, el peruquero, ¿cómo se llama? Cuccini. Cuccini. Y le digo, ¿qué hace Javier ahí? Y uno lo quiere sacar, pero está como poseído. Y yo, ayer, cuando analizamos con Ricardo Benetti lo tuyo, que uno dice, ¿por qué este chico se enoja tanto? Porque es el amigo que no quiere que haga un ridículo o lo utilicen como me utilizaban a mí para presentar un libro. Bueno, si te interesa, te cuento. Sí. Sigo para que veas que todo es verdad, todo es consistente lo que cuento. Mi último libro, Papel Pintado, lo empecé a escribir hace un poco más de un año. Lo escribí solo, lo hice solo, porque yo me anticipé mirando el escenario para adelante. Nadie conoce a Javier más que yo, y yo sabía que esto iba a terminar así, y que yo le iba a tener que dejar a Javier de ser socio por un tiempo largo. ¿Por qué? Porque Javier, desde mi subjetividad, está haciendo una gran inmoralidad y es muy nocivo para las ideas de la libertad. ¿Por qué es muy nocivo? Porque él sabe todo esto. ¿Ok? Él sabe todo el track record, todo lo negociado, toda la plata. Es más, él sabe lo que es José Luis Esper. Y él deja el enfoque de las ideas de la libertad, que es un enfoque basado 100% en la moral y en la ética, y se pasa del bando de los utilitaristas, de los socialdemócratas, de los keynesianos, de los demócratas, de los radicales. O sea que, con un fin utilitarista te pueden hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? Las ideas de la libertad son una filosofía, son una filosofía de vida, no son un partido. Entonces, ante todo está la moral y la ética. Entonces, vos no podés aliarte con alguien que sea lo que es José Luis Esper. Ahí estamos hablando de mucha plata. Y si vos querías... Sí. Perdón. ¿Estamos hablando de mucha plata en esto, como una empresa, o estamos hablando de unos mangos? A ver, yo creo que José Luis Esper, yo lo dije, en la reunión con el expresidente, habló de siete dígitos en moneda pintada de verde. ¿Ok? Sí. Entonces, no es dos mangos. Aparte, vos pensalo de esta manera. Primero, a José Luis le acercábamos propuestas técnicas, porque se quería hacer un candidato a un presidente. No le interesó ninguna propuesta técnica. Sí, lo contaste ayer eso. De amigo, de amigo, le trabajábamos sábados y domingos para afiliar gente para un partido. Sí, me contaste, me contaste. Ahora, vos tuviste algún cruce con Esper, ¿hablaste con Esper? ¿Con Esper? Sí. Me lo encontré dos veces después. ¿Y qué te dijo? Me lo encontré en Fitzroy, donde se grababa un programa de televisión. Se abrió el ascensor, le abrió a ir, lo miré, le dije, sos un inmoral. Y subí al ascensor, le bajaba y de ahí quedó. ¿No? Y después me lo encontré, que hay una foto dando vuelta, en una reunión que se cumplía un año del Partido Libertario. Sí. Y él vino a buscar, que hay una foto, él vino a buscar el abrazo, primero conmigo para la foto, y después con Javier, a mí me agarra de sorpresa, y latino a decirle, salí de acá, conmigo no te saques una foto. Y ya la habían sacado, la que estaban dando vuelta, porque tenía toda la gente atrás que sacaba la foto, obviamente. Pero lo que yo quería resaltar, es muy importante, es un candidato a presidente, que jamás le importó los votos, porque a él lo que le importa, es el business, el negocio que hay detrás de hacer todo esto. Mirá qué interesante, faltan diez meses para la campaña. Él empezó un año antes de campaña, un año antes. Entonces, yo les conté el primer mes, en el primer mes hicieron catorce plazas, a las doce del mediodía. ¿De qué trabajan? De nada. ¿De qué viven? De lo que cobran. Yo no puedo hacer eso. Mirá, te voy a contar, te voy a contar una cosa, para que descanses un poco. Moro, en San Isidro, con Alfonsín, nos tenía todos militando para Alfonsín, a nosotros, Mauricio Salmoira, y una cantidad de gente. Entonces, ¿qué hacía? Íbamos a una interna contra pose. Diez días antes de la interna, levantaba la interna, y acomodaba a la mujer, a los hijos, a los amigos, a toda la municipalidad, y le decía, te levanto la interna. Acomodame a todos estos. Un día, yo estaba en la reunión, y él viene, como siempre, a levantar la interna. Dice, mirá, no vamos a la interna porque no hay recursos. Le dije, te lo armo yo, Leopoldo. No, dejá, te lo armo yo. Hicimos la barra joven del viejo San Isidro. No obstante, le ganamos la minoría pose. En diez días se la armé. Sino que después, el Cabezón García, que era el capitalista del juego que bancaba Moró, fue a cobrar al Comité Provincia los remises y los afiches que había pagado yo en mi bolsillo. Conozco ese juego, perfectamente. Es que es así. El otro día, uno es precandidato a diputado por Provincia de Buenos Aires. Otro es precandidato por Cava. En una elección de medio término parlamentario, donde cada distrito está separado del otro. Fueron a Córdoba, a un acto, hotel, avión. Bueno, yo te cuento, tengo un amigo, vos lo conocés, a Coco Bertain. De nombre, no lo conozco. Bueno, ha puesto guita para la campaña, para ir precisamente a Mar del Plata a un acto. Pusieron 200, fue uno. ¿Hola? Sí, pusieron 200, fue uno. No, te escucho. Fue uno, pusieron 200, Guita, en una reunión que yo estaba. Uno fue, pero 200 pusieron. Podría haber ido a Rusia esa campaña. Pero ahí está, porque acá lo que importa, no son los votos, no son las ideas. Porque de hecho, te repito, las ideas las están aniquilando. Por eso es la preocupación. Porque al mismo tiempo yo le decía a Javier, y Javier no escuchaba. Porque esto es importante. Yo me leía venir todo esto, sabía que iba a terminar así. Y junto a Mariano Fernández, Javier, yo, teníamos muy amigos, un chat que se llamaba Los Tres Leones, que durante un año y medio discutimos todas estas cosas con respecto a la anterior campaña de Esper y el accionar de Esper. Entonces, todo esto que estamos haciendo, le advertimos a Javier, primero para evitar que terminar acá. Y le decíamos, escúchame, Javier, vos estás rompiendo los principios básicos de la ética y moral de las ideas de la libertad. Te estás adhiriendo a alguien muy nocivo, intertemporalmente. Porque adentro del liberalismo, vos agarrás a uno por separado y a todos le preguntas. Y todas las personas te hablan, la mayoría te hablan mal, ética y moralmente, de José Luis Esper. A ver, José Luis Esper es un tipo que a mí me contrató, por ejemplo, te tiro un dato. A mí me contrató alguien para dar una conferencia y llamó para que me bajen y no me paguen. Ahora, cuando te encuentres con mi ley, ¿te encontraste con mi ley? Con mi ley no hablo desde el día que anunció la candidatura. Pero desde que eran hermanos de la vida y se separaron por la política. Bueno, linda metáfora. Mirá el daño y la destrucción que puede generar José Luis Esper. Diego, pero... Esto es muy importante. ¿Cómo estás, Diego, Ricardo, Benedetti? ¿Pero a qué le adjudicas la decisión que tomó Javier en estar con Esper en este espacio político? Bueno, si Babi lo conoce personalmente y habla, va a darse cuenta que con lo que voy a decir estoy diciendo también la verdad. Javier, hace más de un año, entró en forma creciente y cada vez más en una suerte de, yo lo llamo, escribí una nota, delirios mesiánicos, donde él es, él se cree el personaje que él solo va a salvar a Argentina y la va a volcar hacia el liberalismo. ¿Cómo yo digo esto? A mí me dijeron otra versión, me llegó otra versión, me dijeron que está en esto porque anda muy mal de plata, no sé, no creo, pero me dijeron eso. Está ahí porque está ahí, yo quiero desmentirlo, o sea, desmentirlo porque él está completamente consustanciado con esta idea, que tampoco la desvirtuó, cada uno tiene... Él, bueno, pero ¿qué sucede con esto? Entonces, él, ese delirio que yo llamo delirio mesiánico, lo cega completamente, vos le decías, le armabas, le explicabas, le mostrabas, y se arma los pseudo-razonamientos más isotéricos para justificar lo injustificable. Yo creo que tienen un problema, tienen un problema grande de los dos amigos, primero que se quieren demasiado, y segundo que son muy inteligentes los dos, y dos tipos extremadamente inteligentes en algún momento explotan. Bueno, lo que pasa es que en todas estas charlas yo le dije, Javier, vos has dejado de enseñar, vos has empezado a adoctrinar, y esto también es peligroso, porque él alimentó un pequeño grupo que es como Cristina, pero con diferentes números, Cristina tiene un piso y un techo de 25, y él tiene un piso muy duro de uno, de uno y medio. Son todos jóvenes fachitos, o sea, que hasta lo justifican, mirá que es lo que voy a decir, justifican todas las barbaridades que hace, como un peronista puede justificar el adoctrinamiento de la razón de mi vida. Yo lo veo como un rockero de la política a Javi, honestamente, lo veo como un showman de la política, igualmente no es el mismo hace un año, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué pasa? Está destrozando las ideas de la libertad en el mediano y largo plazo, y está siendo financiado por plata, que cuando vos llegas al final de la cadena, son empresarios prevendarios, que el origen de esa plata, al final de todo, son nuestros impuestos. Escúchame, ¿fue un acto fallido o lo de empresarios? Es verdad, porque me encantó. No, 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 siempre lo llamamos con Javier empresarios. Ah, muy bueno. Los empresarios que viven de su asociación inmoral con los burócratas del Estado. Entonces, cobran de esa asociación, y es una asociación que juega en contra de nosotros, ¿entendés? Entonces, por eso está dañando de muerte a las ideas de la libertad. Primero, porque se alía con alguien que es lo que es, como José Luis Esper, después cobra de los medios políticos, y los medios políticos se financian de los medios económicos, que somos los privados. Entonces, juegan contra nuestra, porque ¿qué sucede? Es más fácil, e implica menos esfuerzo, vivir de los medios políticos, que te pasan una guita para estar en una campaña, o que es vivir de los medios económicos. Yo te doy un ejemplo. Ayer se me cayó un cliente de mi consultora, ¿ok? Y yo, entre ayer y hoy, estuve cuatro horas hablando con el director financiero, con el director comercial, y con el CEO de la firma, para que no se me caiga el contrato. El que no labura, no entiende lo que labura. Entiendo perfectamente porque el mundo labura 24 horas por día. Es muy clarito, que vos decís. Los políticos no pueden saber lo que es ganarse un mango porque no labura. Están sentados pegando el otro y te dicen, ¿vos sabés lo que es estar acá? Y sí, sí, debe ser comodísimo. Debe ser con aire acondicionado, dentro del Congreso, en un sillón, hablando boludeces. Lo feo es estar bajo el sol, que se te cae un cliente, que el jefe te caga pedo. Ya sé lo que es laburar. Yo laburo 24 horas por día. Y el otro problema, que es, es que al mismo tiempo, ha alimentado, como estaba explicando, que vos lo podés mirar en Twitter, y vos podés ver hasta la cultura, que Javier hace de su propia imagen, que vos lo llamaste Rockstar, que es lo opuesto a las ideas de la libertad. Porque las ideas de la libertad, no importa quién las profesa, importa la idea en sí. Entonces, cuando vos tenés un culto a soy un Rockstar, al culto de mi imagen, te transformás en líder. Y al transformarte en líder, ¿de quién sos líder? Sos líder de jovencitos fachitos, que son a los que van a la marcha pro vida, con un falcón verde. Y al falcón verde le ponen pro vida. Perdón, yo a esos chicos los caga pedo y los saqué del whatsapp mío, porque me habían chupado el whatsapp, y ponían, estamos en la marcha, digo, la marcha es sin banderas, sin partidos políticos, es por la república y la libertad. Disculpe que estoy medio disperso, porque estoy entre llamados telefónicos, idas y vueltas. Chicos, sigo... Gracias. Gracias.